Muy bien, aquí vamos. Tal vez necesito este remedio esta noche. Aquí tengo mi pañuelo. De hecho, a mí me encantan los pañuelos de algodón. Los plancho, los lavo, los plancho en pequeños grupos y los guardo ordenadamente en mi cajón superior del tocador. Pienso que son mucho más bonitos. Este tiene unas margaritas muy bonitas. Muy bien, vamos a comenzar ahora mismo. Hola, Natalie. Nosotros la llamamos Natalie porque ella escribe su nombre con TH. Esta noche vamos a tener un concurso. Entonces, por favor, Natalie, si pudieras ayudarme a determinar quién es el ganador porque tú lo vas a estar viendo mientras que yo voy a estar hablando. Te agradecería que me hicieras el favor de tomar el nombre y la dirección de la persona para mandar el remedio por correo. Hola, John, de Texas. Buenas noches. Christy, de Mississippi o Missouri. Siempre me confundo con estos dos. Gusto de verte del estado de Washington. Me fascina ver de dónde vienen las personas. Esto lo hace muchísimo más divertido. Quiero contarles que el otro día estaba haciendo un mercado y a la salida del supermercado estaban unas niñas pequeñas del grupo de exploradoras con sus mamás y como siempre ellas estaban vendiendo galletas. Y para ser sincera, yo no compro galletas. Si yo me voy a comer una galleta, prefiero hacerlas, generalmente hablando. Pero pensé, son niñas exploradoras, debo comprarles unas galleticas. Sé que mi esposo las devoraría en un instante, así que compré un par de cajas de esas de menta con chips de chocolate. Y eso me hizo recordar porque alguna vez yo también fui niña exploradora. De hecho, creo que estuve en el grupo cafés de las niñas brownies del segundo o tercer grado. Y hay una razón por la cual nunca llegué a ser niña exploradora. Y les voy a comentar esto más adelante. Cuando yo estaba en el grupo inicial, nos dijeron que obtendríamos alas y tendríamos un día para volar y nos convertiríamos en niñas exploradoras y nos graduaríamos. Ellos llamaban el día de graduación, día de vuelo. Ahora, nosotras solíamos tener las reuniones en un sótano de una iglesia y allí abajo había un balcón. Y siendo literal, yo pensé que ellos nos iban a enseñar a volar. Y yo estaba imaginando que todas nos íbamos a parar sobre la baranda y que nos iban a dar alas. No imaginé que fueran esas pequeñas alas de metal que pondrían en el uniforme, ¿no? En ese no. Pero yo pensé que nos iban a dar alas de verdad. Yo pensé que las niñas exploradoras eran increíbles. Entonces, pensé que nos iban a enseñar a volar. Así que cuando tuvimos la ceremonia y nos dieron a todas esas alitas pequeñas que nos pusieron en el uniforme de color café, yo dije, me salgo de esto. Todo este sistema es un fraude. Ellos nos dijeron que nos enseñarían a volar y en cambio, todo lo que nos dieron fueron esas estúpidas alitas pequeñas de metal. Eso es todo. Yo he terminado con las brownies. No más. Así que eso es lo que pasa cuando tomas las cosas tan literalmente. Fui a casa y le conté a mi mamá. Y ella creo que ni siquiera trató de explicarme porque yo ya estaba bastante abatida. Entonces, bueno, pensé compartirlo con ustedes porque recordé cuando era niña y ingenua y pensar que un día tal vez aprendería a volar. Entonces, esta noche pienso que tenemos un buen número de gente ahora y vamos a hablar sobre el goteo nasal. Y, ¿sabes? Lo chistoso es que este remedio al que vamos a hablar esta noche me encanta. Me encanta para mí misma. Y lo tengo aquí mismo en mi mano y también en mi materia médica y es ambrosia, artemisia, folia. Ambrosia es una sola palabra. A, M, B, R, O, S, I, A. Así como suena, ambrosia. Artemisiae, folia es A, R, T, E, M, I, S, I, A, E. Y después la palabra folia, F, O, L, I, A. Ahora, no necesitas la segunda palabra. En homeopatía casi siempre solo necesitas la primera. Algunas veces la segunda, pero más frecuente solo la primera. Lo que es interesante sobre esta medicina de la que estaremos hablando esta noche es que fui a diferentes materias médicas. Tengo una concordancia aquí conmigo de Robin Williams y tengo otras de Boeric. Y cuando compaginé esta información en mi materia médica, sabía perfectamente que este remedio, ambrosia, artemisia, folia, no es usado muy frecuentemente porque es un remedio pequeño y lo que quiero decir es que no tiene muchas aplicaciones. Tiene una indicación muy clara para lo que se puede usar. Y está hecha de la planta de ambrosia común, interesantemente, porque para lo que se usa más a menudo y por lo que más se conoce es para los ojos llorosos. Cuando, recuerdo que hablamos de esto la semana pasada, hablamos, creo que fue de alo, no, fue de alium zipa, exactamente. Pero a lo que me refiero es que alium zipa, teniendo este conocimiento, podemos comparar estos dos remedios y hacer un contraste entre ellos dos. Esta artemisia es una preparación homeopática hecha de la planta de ambrosia común. Estoy leyendo aquí de mi materia médica. El mejor indicador para su uso es el lagrimeo o los ojos llorosos y párpados con picazón intolerable. Ahora, yo sufrí de esto hace algunas semanas por un corto periodo de tiempo. No usé esta medicina, para ser sincera, no pensé en ello. Tomé otra medicina que funcionó rápidamente. Pero esta probablemente hubiera sido más específica. Entonces, párpados con picazón intolerable. También puede ser útil en casos de conjuntivitis con picazón. La conjuntiva es la parte interior del párpado donde las mujeres nos ponemos el delineador. Y esta se puede poner roja y algunas veces se infecta. Especialmente en los niños, pero le puede suceder a cualquiera. Y particularmente durante las estaciones como la primavera o el otoño donde hay muchísimo polen. Entonces, está hecha de ambrosia común. La nariz y la cabeza se sienten como si se fueran a explotar de la presión a pesar de que la nariz gotea libremente. Y eso es lo que me está sucediendo. Mi nariz está goteando libremente. Pero, la lagrimación se ha ido y la picación de la conjuntiva también se ha ido. Entonces, lo que es interesante es que se puede usar para alergias. Especialmente ataques de asma. Especialmente los que son provocados por estornudos, ojos llorosos, goteo nasal con secreción clara. Esto tiene que quedar claro. Tiene que la secreción ser clara para poder usar esta medicina. Si la secreción nasal no gotea o estás como tapada de la nariz y la secreción es verde o muy gruesa, entonces esta no es la medicina. Porque la nota clave de esta medicina es ojos llorosos, goteo nasal y picazón en la conjuntiva o picazón en el área de los ojos. Entonces, a diferencia de cuando hablamos de apis mellífica que está hecha de la trituración de abeja, entonces, apis mellífica se usa predominantemente para dolores punzantes y ardientes. Pero, tengo una pregunta. Para cuando alguien es picado por una abeja, entonces, ¿usamos apis mellífica? Bueno, podemos hacerlo, pero no es nuestra primera opción. Entonces, cuando observamos hambriose, artemisia folia, ¿la usaremos para la fiebre de leno causada por la planta de ambrosia? En otras palabras, si alguien está expuesto a esta planta y esto comienza a suceder. Básicamente, esa es mi pregunta de esta noche. ¿Usaríamos ambrosia específicamente como el primer remedio en el que pensamos cuando alguien está afectado por la planta de ambrosia porque está hecho de ambrosia? Esa es la manera como las personas nuevas a la homeopatía piensan al respecto. Ellos piensan, bien, te afectó la hiedra venenosa, o entonces usa Rostox porque está hecha de la hiedra venenosa, ¿verdad? Pero no es la primera medicina en la que pensamos. La primera medicina en la que pensamos para la hiedra venenosa es usualmente, déjame pensarlo un segundo, es Anacardium. Rostox puede ser usado para los brotes y las ampollas de la hiedra venenosa, etc. Pero generalmente muy abajo en la línea de remedios. Mi pregunta para ustedes esta noche es justo eso. ¿Usamos las medicinas de esta manera? ¿Como en lo primero que piensas para las alergias causadas por la ambrosia o artemisa? Y de ser así, ¿cómo llamarías esa modalidad? ¿Es eso homeopatía o dirías que es algo diferente? No te diré lo que es por ahora. Veamos si alguien tiene la respuesta. Y la primera persona que tenga la respuesta correcta y pueda explicarla un poco, ganará el remedio de hoy y se lo estaremos enviando por correo. Tengo un poco de frío, me pondré mi shawl. Muy bien, tenemos dos ganadores. Por supuesto, prometí que solo uno ganaría, pero respondieron tan seguido y rápidamente que es difícil distinguir entre los dos, porque llegaron al mismo tiempo. Bien. Entonces, esta es una gran medicina independientemente de la causa, a diferencia de muchas de las medicinas que enseño. La ideología puede ser valiosa, pero no siempre es lo más importante que debemos tener en cuenta. De hecho, más frecuentemente estamos buscando el nombre de la condición, lagrimeo o fiebre de leno, y cómo se está presentando. ¿Cómo se está presentando esa fiebre de leno? ¿Se está presentando con lagrimeo y goteo nasal? ¿Tal vez con estornudos? Esta medicina también puede tener urticaria o las erupciones que surgen debido a la fiebre de leno. Interesante, ¿cierto? Entonces, alguien puede decir, oh, santo cielo, este año ha sido muy difícil para mí con la fiebre de leno, mis ojos y mi nariz, estornudo todo el tiempo, es horrible, y luego avanzó un poco más y ahora tengo urticaria. Podríamos separar y decir, bueno, para el lagrimeo y el goteo nasal podemos tratarlos con allium cipro, y para la urticaria podemos usar urtica urens, hecha de ortiga, y podemos separar los síntomas y buscar las medicinas para cada uno de ellos. Pero, cuando tenemos una medicina que cubre todos los síntomas, es como anillo al dedo, así es como sabemos que actuará, así es como sabemos que tenemos la medicina correcta. Entonces, la razón por la cual esta medicina no es una medicina más amplia es porque no creo necesariamente que esta sea su única acción. Pero pienso que muchas veces estas medicinas simplemente no han demostrado trabajar en otras maneras porque nadie ha hecho esa observación. En cambio, vemos un remedio como para estas condiciones, estos grupos de síntomas, eso es todo, ellos se detienen allí y luego es publicado. Pero es un remedio más pequeño porque es muy específico a este grupo de síntomas, lo cual es muy diferente de algo como puedo decir el sulfor. El sulfor homeopático que tiene una aplicación mucho más amplia. Es también porque ha sido estudiado más ampliamente o porque ha sido estudiado por un periodo más largo de tiempo durante la historia de la homeopatía. O es simplemente porque tiene una habilidad más generalizada. Pienso que cuando comparamos ambriosea, artemisia, folia con sulfor, es muy posible que sulfor vaya a tener una aplicación mucho más amplia. ¿Por qué? Porque sulfor es más ubicuo. No siempre tenemos la planta de ambrosia por todas las partes de la Tierra. No todos los lugares de la Tierra tienen ambrosia, pero todos los lugares de la Tierra tienen sulfor. Sulfor está en la tabla periódica. Puede ser usado para muchas condiciones. Y al paso que vamos con esta materia médica, no vamos a llegar a la letra S por mucho tiempo. Y dado que te estoy hablando de sulfor ahora, te daré una recomendación para que tomes notas sobre sulfor y he hablado de esto anteriormente. No estoy segura si he hablado de esto en los podcasts o si lo he escrito en mi blog. Si tienes un resfriado o gripe o una infección respiratoria o algo que es en el área sinusal y te sientes decaído y parece que perdura demasiado, entonces, de hecho, ahora que lo menciono sí lo he hablado, pero vale la pena repetirlo. Algo que dura por decir más de 10 días, 10, 11, 12, 13 días y te sientes decaído, aunque los síntomas iniciales hayan desaparecido, pero ahora solo tienes, te sientes un poco debilitado, no te sientes bien. Bien, ahí es cuando usamos sulfor 30, generalmente dos veces al día por varios días. Y a menudo retoma donde la enfermedad comenzó originalmente, justo antes de enfermarte. Te regresará a ese estado y tal vez te dé un poquito más, algo extra. Bien, quiero hablarles sobre mi próximo curso que está a punto de salir al mercado para que estén pendientes. Es sobre toxinas. Sé que les encantará. Es sobre estar preocupado por estar tóxico, angustiado por las toxinas y lo que me encanta de la homeopatía es que podemos resolver todo el debate sobre la ansiedad y disminuirla a varios escalones. Así que espera la información en tu correo electrónico. Quiero recordarles que vayan a Boyron USA para que puedan obtener sus remedios con un descuento al poner mi nombre Joette. J-O-E-T-T-E. No recibo remuneración de ninguna clase. No participo en programas de afiliación. Es solo que quiero que ustedes, amigos, puedan obtener un descuento. Y alguien me preguntó la vez pasada, y lo mencioné antes, mi gaviota aquí detrás en el cuadro. Y me encanta. Y soy aficionada a este artista. Dime, ¿quieres que lea algo? ¡Oh, los ganadores! Sí, maravilloso. Déjame ver más cerca. Muy bien. Tenemos dos ganadores. Mil gracias. Volviendo al artista, su nombre es Olof Rudbeck. Él fue un ornitólogo y artista de la década del 1700 en Suecia. Y esta es una de sus reproducciones. Me encanta. Bien. Vamos a ver. Tenemos a Lynn. ¿Sí? ¿Puedes apostarlo? Y Lisa. ¡Ay, conozco a estas dos personas! Muy bien. Isopatía. Tienen toda la razón. Entonces, cuando usamos una medicina homeopática que está hecha de la misma sustancia de la cual está causando el problema, a eso lo llamamos isopatía, no homeopatía. Porque recuerda que homeopatía significa OM, de homónimo o similar, y PATI viene de patología. Entonces, patología similar, no patología exacta. Mientras que isopatía, de hecho, usa exactamente la misma sustancia. Por ejemplo, si sufres de la hiedra venenosa, entonces usas la hiedra venenosa homeopática. Aunque no creemos que esa sea necesaria, la mente, la mejor elección. Pero es una opción si anacardium no actúa. Si solpor no actúa. Si vamos a todas las medicinas que potencialmente pudiéramos usar y estas no obran, entonces puedes considerar isopatía. Encuentro muchas veces cuando las personas son nuevas en la homeopatía, especialmente profesionales, practicantes, quienes aprenden, muy bien, Rustox es hecha de la hiedra venenosa. Entonces, usaremos la hiedra venenosa si alguien sufre de ella. Eso es excesivamente simplificado. Ellos no tienen una suficiente comprensión de la homeopatía y tú puedes enseñarles. Si eso es lo que te está diciendo tu médico naturista, tú puedes enseñarles un poco sobre la homeopatía y cómo difiere de la isopatía. No sé si ustedes pueden escuchar una voz femenina en el fondo. Quiero saber, por favor, déjenme saber si pueden escuchar la voz de una mujer porque es bastante interesante para mí saber si pueden o no escuchar. Es mi madre en el cuarto de aquí atrás. Ella está allí. Ella tiene Alzheimer's y ella habla mucho. Mucho. De hecho, ella habla toda la noche. Entonces, ella es mi madre y quiero saber si la escuchan o no. Algunas veces ella es más cuidosa que otras. Esta noche está más calmada. Sé que está aquí mismo y cuando estoy trabajando, dejo la puerta abierta y la puedo ver y escuchar. Ella es una gran parte de mi vida. Vive conmigo y con mi esposo. Ok, entonces, deja ver qué más quería mencionar esta noche. Deja ver. Ok, compren los remedios de la farmacia Boyron. Asegúrense de hacerlo. Deja ver si tenemos algunas preguntas aquí. Hola, Karina, desde Houston. Natalie, ponte en contacto con nosotros esta noche para que enviemos los remedios a las ganadoras Lynn y Lisa. Me encanta ver que fueron muy veloces. Ok. Es un poco injusto de alguna manera porque nunca enseñé esto. Pero es una gran manera de aprender sobre la isopatía. I-S-O-P-A-T-I-A. Bien. Ok. Hola, desde Tennessee. Sí. Ok. Don, tienes toda la razón. Este remedio de ambrosia también puede obrar para la toscrup o tosferina. Tienes toda la razón. Ok. Ahora, no es la primera en la que pienso para la tosferina. Pienso en Cuprum Metallicum. Hay varias de ellas. Y PECAC es otra de ellas. Entonces, ok. Estos son protocolos Banerjee para la tosferina. Y yo lo sé muy bien. Porque después de ir a la Fundación de Investigación Homeopática Banerjee en la India hace unos años, me dio tosferina. Y no es una cosa bella. Esto fue lo que usé. Y sé cuán eficaz puede ser. También podemos usar otros remedios como grosera. ¿La oyes cantar? Está cantando mi madre. Mi padre era músico muy erudito. Él tocó en sinfónicas y grandes bandas. Él tocaba la trompeta y la flauta. Él tuvo mucho entrenamiento y tomó la música muy en serio. Y mi madre tenía una voz algo desafinada y mi padre solía criticarla. Ok. Entonces le decía, por favor, por favor no cantes. Yo creo que para él era como el sonido de las uñas sobre el tablero. Bien, mi padre ya no está con nosotros y ella tiene toda la libertad del mundo para cantar y lo hace todo el tiempo. Canta y canta lo que es algo maravilloso. Muy bien, amigos. Creo que lo hicimos. Podemos concluir por esta noche. Debo reunirme con un grupo de estudio en unos minutos. Y si no estás en un grupo de estudio, no puedo instarte lo suficiente a que lo hagas. Únete a un grupo de estudio. Empieza un grupo tú misma. Si no sabes cómo hacerlo, llamo a mi oficina. Aileen es realmente genial y te ayudará a entender cómo organizar o cómo puedes ponerte en contacto con otra persona para unirte a distancia o en persona. Estos grupos es donde tú aprendes de los errores de los demás, de las preguntas de los demás. Cuando ellos responden sus preguntas. Aprenderás como todos los demás sufren igual que tú. Porque a veces pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Siempre pensamos eso, que nadie tiene tanto sufrimiento en las áreas sinusales o en los ojos o en el eczema o intolerancia alimentaria o artritis reumática. En general pensamos que nadie sufre como nosotros. Por lo menos nadie que conocemos. Por lo cual asumimos que es así. Entonces es bueno estar con otras personas porque así aprenderás que todos cargamos una cruz. Y con esto, amigos, les deseo una muy buena noche. Los amo a todos. Buenas noches, amigos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.